alzando una mesedora con tal aire un abanico alzando una mesedora alzando una mesedora y se puso un cigartillo al relente de la honora se fue el último chiquillo esta tarde fue la boda esta tarde fue la boda tú no me lloras, amor mío caminando de siempre sola gracias amor, muchas gracias por hacerme tan feliz por estar siempre a mi vera la cincuenta primavera que viviste nunca a mí